Feliz viernes, Raúl. Feliz viernes, Lili. ¿Cómo están ustedes ahí en el estudio? Les cuento que les tengo buenas noticias, sobre todo para ti, Raúl. El gobernador Newsom acaba de anunciar en su alocución diaria que aprobó que los restaurantes de la ciudad de Los Ángeles estén abiertos desde este fin de semana en un 25% de su capacidad. Por eso yo me vine aquí hasta San Pedro, en donde esta calle han querido hacer como una demostración de cómo serían los negocios y los restaurantes para poder soportar el que no tengan tantos comensales dentro de sus locales. Ellos han dispuesto, como Javier nos está mostrando en el fondo de estas imágenes, Javier, si nos muestras en el fondo, ellos han dispuesto las sillas y las mesas afuera de esta calle. Si les permiten las autoridades cerrarlas, entonces lo ponen de una manera muy linda, muy bonita, por supuesto conservando la distancia una mesa con la otra, con todas las regulaciones que ha dispuesto el gobernador Newsom, que todos los empleados tienen que portar guantes, que los menús tienen que ser desechables, que no se van a poder hacer buffet. Todas estas restricciones, por supuesto, lo van a tener en cuenta para poder lograr que todos los restaurantes y la ciudad de Los Ángeles puedan abrir, y repito, en un 25% de su capacidad. Son muy buenas noticias en lo que nosotros decimos la nueva normalidad, a la que nos vamos a tener que acostumbrar de ahora en adelante. ¡Suscríbete al canal!